asamblea general ordinaria reconoce a kelvin cruz alcalde de la vega un ser humano excepcional hombre de familia y brillante profesional que lucha por los mejores intereses de su amada ciudad la vega y por el país amante del baloncesto y forjador de un espíritu emprendedor en cada aspecto de su existencia hoy yo valoro en su justa dimensión este reconocimiento porque no es cualquier cosa se ha reconocido por la fe dombal y por este gran comité ejecutivo que ustedes perfuman integrándolo muchas gracias felicidades y que sigue el éxito del baloncesto dominicano